Franco Correa, un triunfo que la Villa hoy lo necesitaba, lo vinieron a buscar, se les dio gran triunfo que lo pone ahí, expectante en zona de clasificación. Sí, buenas noches, sabíamos que el partido de hoy era determinante para acomodarnos la tabla, por los partidos que vienen y era vital, sumar a tres, hacer goles como lo hicimos, se nos estaban complicando los partidos, no podíamos abrir, hoy sin ir más lejos, en el primer tiempo tuvimos varias situaciones claras y nos fuimos 1 a 0, Julián Salvando con un penal, que creo que cambió el partido totalmente, por suerte se abrió el arco y nos llevamos los tres puntos. Lo decía vos, un partido bisagra, un partido duro, duro, porque el defensor es un rival duro, se supieron sobreponer sobre eso, lograron un triunfo muy importante. Sí, ellos con sus armas nos complicaron bastante, son chicos que bueno, no hay ninguna sorpresa que ellos se caracterizan por correr mucho, por meter, en el medio no se podía jugar porque te comían dos o tres jugadores, pero bueno, se pudo abrir el partido, encontramos más espacio y quizá salió algo más en nuestro juego, que por ahí cuando la situación te apremia, no nos sale jugar bien, hoy pudimos meter goles y salió un poco la vida que todos queremos. Un triunfo importante, ¿se lo dedicas a alguien? Sí, a mi familia, más que todo que siempre están haciendo el aguante, a ver, yo como están mis compañeros, hacemos mucho sacrificio diario, en el sol, lluvia, viento y estamos ahí todos juntos, y al final son ellos los que nos aguantan, los que van con los trampos de la casa y los que sufren la tribuna cada vez que nosotros vamos a la cancha. Muchas gracias Caco y éxito para el que viene. Muchas gracias, saludos a todos.